¿Cuántos años aprendieron? No, todavía no lo aprendieron. ¿Cuántos años? ¿Unos 20 años? ¿Quiere ver la foto? ¿Cómo salió? Ahí, ahí, pero se dice que... Ahí viene. No, 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 no. No, si alguien se mete ahí, te voltea. Mira, oh, mira el tubo suave, vaya. Esa es tubo me. Abusada, no te vaya a caer a tu cama. Ahí viene, ahí viene. Sí. Ande, ande, ande. Y ya que ahí no llegan. Ahí no llegan. A ti ya que te sacaste, ¿no? Lo vas a ir, ¿para qué no me sacaste? Una foto. Una foto. Y que cuando salga la... Y ya que te acuerda. first. Ande.